Cambiamos de tema, hablamos de un operativo antidroga, un golpe al narcotráfico nuevamente porque hay cinco detenidos tras distintos operativos que se hicieron aquí en el Gran Mendoza. Llevaban 13 kilos de droga en un remis. La policía detuvo ayer a una mujer que transportaba esa cantidad de marihuana en un remis y el procedimiento derivó en otros con el saldo de cuatro apresados más. Bueno, todo comenzó en la esquina de Segundo Sombra y Montes de Oca en el departamento Godoy Cruz. Allí fue donde interceptaron a este remis en cuyo interior iba esta mujer de 38 años que transportaba estos 13 kilos de marihuana en 38 bolsas de nylon envasadas al vacío. Hora después detuvieron en Godoy Cruz a un joven de 17 años familiar de la mujer que ocultaba medio kilo de marihuana. Y en dos allanamientos adicionales, tanto en Godoy Cruz, Las Ceras y Guaymallén, se secuestró otro medio kilo de marihuana y quedaron detenidas dos mujeres y un hombre más. Además tenían en su poder un cargador de municiones calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos con numeración Fabrin que habría sido sustraído a un policía en mayo del año 2016. Los detenidos y los secuestrados, y los secuestrados por supuesto en estos allanamientos, fueron puestos a disposición del Juzgado Federal número 3. ¡Suscríbete al canal!